Necesito estar conmigo, necesito adorar, quiero estar en tu presencia, poderte contemplar y poderte contemplar. Necesito estar conmigo, necesito adorar, quiero estar en tu presencia, poderte contemplar. Necesito estar conmigo, necesito adorar, quiero estar en tu presencia, poderte contemplar. Necesito estar conmigo, necesito adorar, quiero estar en tu presencia, poderte contemplar. Y poderte contemplar, y poderte contemplar, y poderte contemplar. Necesito estar conmigo, necesito adorar. 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 Necesito estar conmigo, necesito adorar.